Bueno y el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, confirmó que el ejército dejará de brindar apoyo en seguridad ciudadana a finales de mes. Es decir, a partir del 1 de abril, las fuerzas militares dejarán el camino a la Policía Nacional Civil para que se encargue de la seguridad en las calles de Guatemala. El mandatario del país centroamericano invitó a la población a confiar en la policía y dejar de lado el temor, al tiempo que informó que se han incrementado entre 7 y 8 mil oficiales de la fuerza policial y que se están adquiriendo vehículos para mejorar la movilidad de los oficiales en la calle. Morales explicó la decisión argumentando que Guatemala debe seguir avanzando en sus procesos y que cada institución debe encargarse de la función que le corresponde.